Queridos amigos, estamos nuevamente mostrando esta alberca Es que nadie quiere. ¿Por qué no quiere venir a esta alberca? Pues no sé, a lo mejor porque... Rústica tiene parte de música. Está más bonito allá, cerca del río. Pero mira, aquí también. Está muy bonito. Acá mira esta caída. Está muy bonita esta caída de agua. Esta es una alberca grande para nadar. Tendrá unos 25 metros de largo. Si está cansada, yo ya la recorrí dos veces. Es cansada Tomás, es cansada. Pero si está buena para nadar. Nadie quiere venir a esta alberca. Solamente hay tres personas y nosotros dos, cinco. Y allá abajo está hielo, atascado. Pero mira, me voy a echar una nadadita de aquí. Y me voy a hacer un clavado. Mírala. Hay que tener cuidado solamente. Porque aquí la humedad hasta el pecho. Entonces, pues no podemos clavarnos mucho. Porque nos podemos voltear la cabeza. Ahí va. A mí me encanta Tomás. Y a ti también está clavado. Pues, nosotros ya nos vamos. Nos despedimos de esta alberca. Que nadie quiere venir casi aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? La ven muy simple. La ven grandota. Y cosas, pues, es mejor. Y está más bonito hallar el espectáculo en aquellas pequeñas albercas. Y es que, no se les olvide de seguirnos. Mi página, señor del perdón. Muy chupón. Vamos a ver. Pues, amigos, ya nos vamos. Nos vamos súper contentos, emocionados de haber venido a este balneario ecoturístico. Porque compartimos con la naturaleza el espacio de este globo terráqueo llamado Tierra. Tomás, ¿qué te llevas de aquí? No, pues, una bonita experiencia. Sí, ¿eh? Este, la verdad, este, venir a visitar este paradisiaco lugar de aguas, este, cristalinas de un color verde turquesa. No, pues, quedé, quedé muy emocionado. Y, pues, será la invitación para que ustedes vengan también. Y conocimos todos los rinconcitos porque está muy grande y hay que conocerlo de la P a la P, Tomás. Sí. Este, mira, pues, hasta en autobús vienen. Sí. ¿Verdad? Entonces, pues, así viene mucha gente, Tomás. Y es lo que nos dicen, que aquí todos los días. Así es. Sea vacaciones o no vacaciones. Hay mucha gente. Este, recuérdales el precio, Tomás. Pues, ¿los pararon qué? 130. 130 pesitos. 130 pesos. Pero los vale. Los vale, la verdad. Sí, los vale. Porque, mira, la carretera, toda de cemento. Sí. De allá a la de aviación a allá a la autopista del sol. Este, es pavimento. Aquí los baños muy bonitos. Exactamente. Muy buen servicio. Hay cabañas. Sí, cabañas. Si quieres quedarte con tu pareja, por dos mil seiscientos la noche, almuerzo y cena. Así es. ¿Verdad? Entonces, pues, con los alimentos ya pasan. Entonces, pues, la recomendación es para que se venga cerquita, Huichuco, Tomás. ¿Cuánto nos habremos hecho? Será ni una hora. Ni una hora. Ni una hora. Ni una hora se hace. Y este, muy, muy hermoso este lugar, Los Manantiales. Ahora sí, creo que vamos conociendo el mundo, Tomás. Y es donde dices, bueno, ¿para qué voy tan lejos? Pues sí. ¿Ya? ¿Para qué ir a, no sé, este... No porque... Allá al sureste. Exactamente, ¿no? Digo, no con especial, pero bueno, aquí también tenemos lugares muy bonitos. Claro. Iremos a conocer el Tren Maya porque aquí no hay Tren Maya, pero... A lo mejor. Si los quiere. Pero las aguas de estos manantiales son únicas. Son únicas. Sí. Entonces, pues, las aguas no están frías, no están frías, no están frías. Están a la temperatura exquisita, Tomás. Así es. Y estamos, este... Hay mucho espacio, es muchas hectáreas. Claro. Muchas pocitas, muchas albercas. Y se encuentran ustedes, pues, muy, muy, muy bonitos. Así es que, señores, los invitamos para que se vengan aquí a los manantiales. Y, pues, ya por último, amigos, les recomendamos que nos sigan porque es importante que nos sigan. Tomás, dile a la gente dónde puedes seguir, dónde ver tus videos de aquí de los manantiales. Por ahí en nuestra página de Facebook, Guerreros, Sus Pueblos y Tradiciones, al igual que en nuestro canal de YouTube, Guerreros, Sus Pueblos y Tradiciones. Claro. Contenido nuevo todos los días. Así es. Y aquí van a ver los manantiales. Bueno, señores, y yo los invito a mis páginas de Facebook, la página mayor, Señor del Perdón Huizuco, en Facebook y en YouTube. Y mis otras dos páginas también voy a estar subiendo material. En la de Órale, así se llama, Órale con 10 E, Órale con 10 E. Y este también, mi otra página, el Profe Lalo. Pues, un placer. Hoy le dijimos sí a la vida, sí a la diversión. No es con mucho dinero, nos gastamos 130 pesos, que se gasten unos 100 pesos de gasolina, cuando más. Y ustedes tengan de comer para que no les salga caro. Aquí también, en el restaurante, en la tiendita, no es caro. Pero, lo caro que les puede salir es, que ustedes no vengan a disfrutar. Porque hoy estamos, mañana no estamos. Y esto es lo único que nos llevamos. Mi nombre es Eduardo Álvarez, y como dijo Don Lalo... ¡Órale! Los amigos, miren, me paré para hacer un video. Estoy arriba del puente de la Autopista del Sol. Aquí es con dirección de los que venimos de Huitzuco. Los que venimos de Huitzuco, nosotros tenemos que venir. Aquí venimos de Quetzalapa, Coaxitlán, y venimos para acá. Entonces, aquí pasan abajo de este puente, y se van a salir aquí. Aquí, precisamente, ahí está la salida para Balneario de las Huertas. Entonces, se salen aquí, y ahí le hacen para allá. Allá está, dice, las huertas y los manantiales. Esto es con dirección para allá, para México. Y los que vienen de allá para acá, miren, ahí donde viene aquí el carro. Ahí está la entrada a mano derecha para ellos. Miren, ahí está la mano derecha. Ahí está, ahí está la entrada. Esta es la entrada, miren, ahí va, ahí va, ahí va, viene otra acá. Y... Y este... Y viene a dar aquí, a la carretera, aquí. Esto sea lo más que es. Es la vuelta, sí. Y aquí vienen a dar... Ahí donde están las tiendas. Entonces, ahí donde están las tiendas. Se agarra para allá. Ahí están los letreros. Las huertas, los manantiales. Entonces, es así, miren. Aquí el carro, vean, va a entrar, va a entrar, va a entrar. Aquí el carro. Viene de México y va entrando. Miren, ahí va, a la izquierda. Digo, a la derecha siempre. Va entrando y aquí lo vamos a ver que va a venir. Entonces, esa es la entrada para los que vienen de Cuernavaca y de México, señores. Sale, para que no se me cuatrapie. Miren. Y para los que vienen de Huitzuco, Quetzalapa, Coaxitlán y de Acapulco y de Chilpancingo, por acá vienen. Pasan este puentecito y siguen la carretera. Y ahí está la salida, miren, eh. Entonces, señores, están súper bien informados. Miren, ahí vienen estos dos carros que vienen de aquí de Cuernavaca, de México. Miren, ahí viene este carro que se metió. Ya lo vimos que se metió. Entonces, aquí va a cruzar este puentecito y, pues, va a llegar aquí a las tiendas y le va a ser para estos dos balneares o bien para las huertas o bien para los manantiales. Hoy nosotros conocimos los manantiales y, pues, nos pareció bastante, bastante bien. Señores, mi nombre es Eduardo Álvarez. Hasta Mosla. O see you tomorrow. Fuera de Bertúbal. Bueno, y para, ya para irnos para, para Huitzuco, entonces tenemos que cruzar este puentecito, este puente elevado. Venimos de allá de las huertas, de los manantiales, cruzamos el puente y está este, es el acceso. Aquí entran los que vienen de Cuernavaca, pero también los que vamos a salir a la autopista para irnos para Huitzuco. Señores, este es el camino para que no se pierdan, ¿sale? Si se pierden, bueno, ya es cuestión de ustedes. Miren, aquí está el acceso. Vamos a esperar porque viene otra camioneta de entrada. Uf, viene otro carro. Hay que esperar. Bueno, ahora sí, rapidito, para que no nos vean otro carro, este, ya salimos a la carretera y vamos a agarrar rumbo para Paso Morelos, para Silvancillo, para Acapulco, para allá, para el sur, señores. Órale, hay que tener cuidado solamente cuando ingreses aquí a la pista para que no vayamos a provocar ningún accidente. Venimos contentos, con hambre, porque ya ven que el agua saca hambre, Pepita. Bueno, entonces aquí agarramos la del sol y ahora sí, ¡vamos para casita! ¡Mami! ¡Ya voy! Ya llegó hace activity. ¡Vamos para abiertos, pecadores, enzarazos. ¡Vamos para bailar! Pues sé, ¡eh, aquí interconnected! ¡gamos para bailar y mover? ¡Vamos para bailar! ¡Vamos para bailar!